5, 4, 3, 2, 1, top 50 bajas a fondo por derecha 30 lomos de medio y 20 30 lomos de medio y 20, derecha de 2 sale a fondo 100 100 izquierda de media menos y derecha de media más 100 derecha de 1 en mata con ojo abrirse para izquierda de 2 50 abrirse izquierda para derecha e izquierda de media 100 izquierda de 1 y medio allá tenemos 100 izquierda de 1 y medio 100 100 antes del poste frena mucho para derecha de 2 30 abrirse para derecha a fondo izquierda de media ras 30 izquierda de media ras 150 árbol de media y sigue a fondo y a 100 tenemos un lomo a fondo baja 50 el vado es de media de media por derecha y ojo derecha de media derecha de media izquierda a fondo izquierda a fondo sube 30 tenemos la S esta Diego que cortamos 200 derecha de 1 derecha de 1 sí sí derecha de 1 aquella 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 con derecha a fondo 50 50 sube fondo por izquierda y 50 ojo izquierda de vado con vado tenemos una izquierda de 1 y abrirse para izquierda a fondo corta 250 en mata a izquierda frena para izquierda de 1 corta la izquierda de 1 es corta aquella y a 100 abrirse para derecha de media muy bien